Jesús querido en vos confío, que esta vez el informe salga completo y sin cortarte. Tres meses pasaron de aquel programa especial en que reemplazó a su nieta y ahora Mirta por fin vuelve recargada para tomar posesión de la cabecera de su mesa escénica. Este Saturday Night la reina madre le pone fin a su cautiverio para recuperar su espacio en la pantalla, pero no estará Solari porque en un muy lindo gesto, la buena de Juanita le hace la segunda y sale a la mediática cancha con ella. Digo yo, ¿no será que se le está motinando la nietecita? ¿Tenés el portán? Notifé. Mirta Legrán vuelve a la TV. ¡Vamos! ¡Sí, chiquito! La Nación. Vuelve Mirta Legrán. ¿Cómo será el esperado regreso de la diva junto a Juana Viale? ¡Es la emoción que la quiero ver ya! ¡Vuelve ella! ¡Vuelve la señora Mirta Legrán! Vamos a estar juntas, ella comandando su trono, por supuesto. ¡Me ríjate! ¡A ver, perdóname! A ver, ponerme una placa, vale. Ciudad Magazine. La emoción de Mirta Legrán por volver a la TV. Este sábado no será mi despedida. ¡Adelina! ¡Vuelve el 18! ¡A ver, qué sé! ¡A ver, qué sé! ¡En los aportes de Kirna! ¡Mucho grande! ¡Pero estoy agarrado porque no me acuerdo cómo se hace el programa! ¡Ya te dejó de! ¡A ver, no más se me irán colgando de todo! ¡A dónde está mi amiga! Como era de esperarse, la expectativa es grande por conocer detalles sobre el regreso de Mirta. Por tal motivo, nada mejor que escuchar al elocuente Héctor Vidal Rivas, incansable asesor de imagen de la chiqui, para conocer los pormenores del asunto. Está al lado de una estrella, pero él también es una estrella. ¡Héctor Vidal Rivas! ¿Quién es? ¡Que pase el desgraciado! ¿Es tu mejor amiga? Sin duda, es como... soy como de la familia. No se puede hacer más lento. ¿Hace cuánto que la conoces? Cuarenta. Cuarenta. Que la conozco hace cerca de 50 años. ¡Me quiero pegar un balazo acá a mí! Pero vos estás detrás de todos los detalles. Exactamente. Y Elvira, que es su mano derecha, que sabe que estamos siempre con ella. Y después, bueno, una familia como... Que tiene como... ¡Va a ir al teatro, le encanta ver los programas, le encanta ver todo. Te digo, es una mujer tan informada... ¿Qué va? ¿Qué le pasa? ¿Está bien, señor? Empieza con la radio a la mañana, se engancha con la televisión. Yo me corto las bolas. ¿Ella pidió algún invitado en particular que le gustaría tener en su mesa? ¡Dale, decilo! Lo primero que pidió es que quería que estuviera en la mesa y era Juan. No veo televisión. El año que viene, ¿ella quiere volver? No, no, no. Eso, viste eso, o sea... Eso, viste eso, o sea... Seguramente lo van a decir con Nacho y... ¡Dale, ponelo, pelotudo! Sin duda, este... Mirta tiene... Tiene mucha fuerza. ¡Como vos! ¡Ah! La fuerza que tiene... Todo lo que pasó... Pasó después, ahora la... Ya, sepa! La operación... Pasó todo y todo. Bueno, muy bien. Vuelve, Mirta. Sí. ¿Se le dan ahí? ¿Viste cuando se usurparon y no podés sacar a los inquilinos? A los ocupan. Le han ocupado la casa. Juana es como una ocupa ahora. Y claro, le digo, bueno, seis meses. Y ya pasó un año y pico y nos sueltan, viste. No sal, no. Los nietos. Ahora vete al amigo y que adelantamos como en el WhatsApp, a 1.5 por lo menos. Sí, un gran artista, Héctor. Sí, un gran artista y muy agresivo. Marista, no más que artista. Bueno, bueno. ¿Cuántos años tiene? ¿Quién? ¿Cuántos años tiene? Sí, cámara lenta. Héctor. No, es joven. Iba piano, piano, ¿eh? Jóven. Parlaba piano, piano. Mucho piano. Incluente. Bueno, pues está bien, porque estamos acostumbrados a ir muy rápido. Artífice, gran artista. Una parte de la historia de mí. Sí, es verdad. Está bien porque, viste, él estaba tranquilo y tranquilizó a todo el equipo. Es verdad. Sí, hasta Carmen. Estamos como muy acelerados a veces. Hasta Carmen, viste, que había bajado varios tonos. Sí, todos. Hasta Pampito estaba tranquilito. Bueno, ya estaría, ya estaría con Mirta listo. Ya está. Le ponemos un buen vestido y que salga el ruedo. Ya está. Mirta. Sí. Éxito. Si la rajan, que es indemnización, que cobra, Mirta, ¿eh? ¿Cuánto? Fú. Hasta Roma hay que pedir poner plata. Gracias.